En un pesebre humilde nación Despojador de gloria y honor Nadie creía que el Rey salvador Vendría tan humilde sin valor Solo tú, nadie más pudo hacerlo Tú, sin condiciones Es la vida Y hemos venido a adorar Hemos traído adoración Como una ofrenda del corazón Al Redentor que nos trajo la luz Dios con nosotros, Emmanuel Solo tú, nadie más pudo hacerlo Tú, sin condiciones Es la vida Y hemos venido a adorar A ti, Jesús Solo tú, nadie más pudo hacerlo Sin condiciones Es la vida Es la vida Y hemos venido a adorar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!